¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos a este especial de Boca Campeón 2015. Desde acá, desde la bombonera, vamos a estar repasando los mejores goles, los mejores partidos, entrevistas a los protagonistas y mucho más, porque tenemos un especial de dos horas. Quedate ahí porque arrancamos con las primeras de las victorias en la bombonera, aquí mismo, frente a Olimpo y pegadito, una nota con su flamante técnico, el Vasco Arroa Barrena. Era el 15 de febrero de 2015 y Boca, con muchas caras nuevas, se presentaba ante Olimpo la primera fecha, la bombonera. Era la primera vez que el Vasco Arroa Barrena armaba su equipo. Osvaldo esperaba en el palco. Y a los 27 minutos ante el conjunto vallense, Boca se vio favorecido por una mala decisión de Fernando Echenique. Comenzaban los polémicos arbitrajes en el año, cuando el Cata Díaz y Furios apenas se tomaban mutuamente. Para el árbitro fue falta del hombre de Olimpo y por lo tanto penal para Boca. Cagos hizo cargo y así Boca ganaba 1-0. Un Boca que tenía caras nuevas como las de Torsiglieri, Pablo Pérez, algunas conocidas como la de Monzón, esperaba en el banco Lodeiro. Y también un chico que había sido dado dos veces a préstamo. Mientras tanto, a dos minutos del cierre de la primera parte, Jonathan Blanco, con un excelente cabezazo, silenciaba la bombonera. Boca y Olimpo empataban 1-1. Las banderas dadas vueltas son de protesta. Porque no había ido la barra brava de Boca. Este es el pibe que había sido dado dos veces a préstamo. Y que tenía su oportunidad. El tucumano Sebastián Palacios, que tuvo su gran noche. Tantos refuerzos, tanto ir a buscar a Europa. La solución estaba en casa. Y era Palacios. A los 27 minutos del segundo tiempo, Boca volvía a estar en ventaja. Tras la mala salida de Champagne. Un cierre de tiempo de Furios y de Moiragui. Palacios aventajaba a Boca. E iba a haber más. La corrida de Carrizo. Y otra vez. Palacios. El tucumano. El que le daba el triunfo al equipo del Vasco Rorrena. Boca ganaba 3 a 1. Empezaba con el pie derecho el campeonato. En la mano del pibe. El tucumano Sebastián Palacios. Muchas caras nuevas. Y una ilusión en el Boca del Vasco. ¿Fue el debut esperado? Costó. Como todo debut. Hay ansiedad. Hay nerviosismo. Nos pusimos ventaja. Nos empataron. Después. La entrada de Seba Palacios. Provocó que. Pudimos conseguir el segundo gol. Y terminar con un tercero. Y un triunfo en casa. Yo sueño con que me vaya bien con esta camiseta. Porque. De lo contrario. Para mí. Sería una apuñalada en el corazón. Siendo hincha de Boca. Pero. Pero no. El loco es el loco. Después de casi 30 años. Boca. Visitaba el Beranger. El estadio de Temperley. Uno de los nuevos ascendidos en este campeonato de 30 equipos. En la foto Lodeiro. Por primera vez titular en el campeonato local. Osvaldo en el banco. En este Boca que también. Pensaba en positivo. En cuanto a la Copa Libertadores. Va a llegar esta maniobra. Que culmina en la falta de Crivelli. Claro penal. Que sanciona a Fernando Rapalini. La infracción sobre Meli. ¿Y quién se va a hacer cargo? Después de pedírselo. Y de que Caleri le diga. Bueno está bien. Patealo vos. El burrito Martínez. En ese momento era muy tenido en cuenta. Martínez lo cambia por gol. Y así Boca ganaba un a cero. En el Beranger. El saludo con Fuenzalida. Febrero 2015. Martínez era titular. Temperley con Dineno atacaba. Orión salvaba a Boca. Y en el córner. Esta jugada polémica. Participa Dineno. Se enoja Orión. Lo enfrenta. Y para Rapalini. Es roja para el arquero. Con 10 quedaba a Boca. Orión no entendía qué pasaba. Lo cierto es que se iba expulsado el 1 de Boca. Por este intento de agresión que exageró el delantero ex Racing. Por Orión debía ingresar Guillermo Zara. Otro más de los nuevos que había llegado a Boca desde Europa. Sobre el final del partido. Observen esta joya de Caleri. Por derecha. Golazo. Empalándola. Picándose la Crivelli. Así cerraba el partido Boca. Que había jugado todo el segundo tiempo con 10. Por aquella expulsión de Orión. Caleri empezaba a mostrarse como una pieza muy importante del Boca de Roarrena. 2 a 0. Y la victoria en el Beranger. Tercera fecha del campeonato. Atlético de Rafael era el rival. Dos jugados. Dos ganados para el Boca del Vasco. Que además tenía también números positivos en la Copa Libertadores. A los 18 minutos. Carrizo por izquierda. Caleri por adentro. Segundo tanto seguido del ex hombre de Old Boys. Lodeiro participaba. Carrizo otro que en ese momento estaba en Boca. Y que era muy aplaudido. ¿Quién debutaba? ¿Quién ingresaba? El loco Daniel Osvaldo. Eso ocurría. A los 20 minutos del segundo tiempo. El propio Osvaldo ya participaba. En una posibilidad de gol. Tres jugados. Tres ganados. Nueve puntos. Y hasta Santa Fe llegó Boca. Para enfrentar a Colón. Domingo por la noche. Centro. Pasado. Buena aparición del Burrito Martínez. Que lude a Brown. Y que define. Otra vez Martínez. El mismo que ahora está en Estados Unidos. En el arranque del campeonato. Le daba puntos. A Boca Juniors. Buen gol del Burrito. A los 35 del primer tiempo. Pero. A los 22 del complemento. Va a aparecer Cristian Huanca. Por el medio. El ex jugador de Chacarita. Juvenil. Recibe con zurda. Y marca este golazo. Boca por primera vez en el campeonato. Resignaba puntos. Empató en Santa Fe frente a Colón. Y perdía la punta. Que en ese momento. Era de Rosario Central. Segundo bloque de este gran especial de Boca Campeón 2015. Donde vamos a ver tres grandes partidos. Boca le gana a Estudiantes de la Plata. Le gana a Defensa y Justicia. Y empata con San Martín de San Juan. Pero eso no es todo. Porque vamos a ver las palabras del Vasco Arroba Rena. Hablando del loco Daniel Osvaldo. Mirá. Quinta fecha. Y Boca vuelve a la bombonera. Para enfrentar a Defensa y Justicia. Osvaldo titular. Y el Cata Díaz de cabeza. Abría la cuenta a los 30 minutos. Certero. El Cata. Sin marca. Contra el palo de Arias. Minuto 43. Con ustedes. El loco Daniel Osvaldo. Buen anticipo tras un centro perfecto de Palacios. De cabeza Ovaldo para que Boca le gane a Defensa y Justicia. Dos a cero. En el segundo tiempo. Un poco de sufrimiento con la aparición de Sánchez Otero. Ante la salida de Orión. Boca igualmente ganó dos a uno. Ante el halcón de Varela. Trece puntos tenía el equipo del Vasco. A dos de central estaba. Defensa y Justicia. ¿Qué recordás de ese partido? ¿Ese compromiso? Parejo. Parejo. En el cual nosotros teníamos el control del partido. Y bueno. Sin hacer un grandísimo partido. Teníamos la ventaja. Después terminó ahí complicado. Con el tema creo que hubo una lesión. Sufriendo pero siendo superior a la defensa. Boca se presentaba en San Juan en la fecha 6. En el Hilario Sánchez en la noche de domingo. Boca encontraba un penal. Por una clara mano de Gelabert. Que bien advertía Patricio Lustó. Recién arrancaba el juego. Perfecto el árbitro. El penal era Dosvaldo. Y él lo cambiaba por gol. El loco y su segundo tanto en el campeonato. Argentino. Fue tranquilo a la pelota. Y marcó. Sin embargo a los 20 minutos del segundo tiempo. Marco Figueroa. Guaspea en el área. Y con algo de suspenso la mete. Boca empataba. Como visitante en San Juan. Y en una noche que será recordada. Ya verán por qué. Figueroa entre los centrales. Superaba Orión después. Y a los 27 minutos. Una acción. Que impresiona. Sale Orión. A destiempo ante Carlos Bueno. Levanta la pierna. Bueno. Sufre. La fractura de Tibi Peroné. En el mismísimo instante. En el que impacta con Agustín Orión. Y va a ser expulsado. Por segunda vez. En seis fechas. El sufrimiento de Carlos Bueno. Quien. Volvió a jugar después de seis meses. Tras esa fractura grave. Orión. Afuera de la cancha. Boca con un punto en San Juan. Tercero a la tabla. Y cuánto se habló de Agustín Orión. Pero hay algunos. Como por ejemplo. Mirá dos que te tilda de mala leche. Y seguro que a vos no te va a gustar eso. Por eso si la puestos. Cuenta por él. No tengo nada para decir. Fue tal vez nuestro peor partido en lo futbolístico. Si bien nos pusimos ventaja. Y tuvimos chances como para abrir o aumentar el marcador. El partido nos costó desde un principio. Y el empate. Después hubo situaciones dentro del encuentro. Que provocaron la lesión de Bueno. La expulsión de Agustín. Hablamos bastante. Sobre todo. Bueno. Agustín es un pibe con mucha experiencia. Y entiende y conoce este ámbito y este entorno que lleva el mundo Boca. Con paso firme en la Copa Libertadores. Y tercero en el campeonato de primera división en la Argentina. Así estaba Boca. Que recibía estudiantes de La Plata. En un partido con muchos condimentos. Osvaldo protagonista. No solamente con la pelota. También en lo dialéctico. Duelo personal con el Chavo de Sábato. Del que se hablaría mucho. En aquel mes de marzo. Otra vez. El enfrentamiento entre Osvaldo. Y de Sábato. A vara en el medio. Y algo dice Osvaldo que levanta Pasto del suelo. Y le dice Tomá. Esto es para vos. Vera que lo quiere calmar. La imagen que recorrió. Todos los medios. En el momento en que Osvaldo era uno de los. Jugadores más mencionados en la Argentina. Hasta ahí 0 a 0. Hasta que llega este golazo. Del Pichi Herbes. Por encima de Hilario Navarro. Y desde afuera. Explotaba la bomorera. Buen gol del hombre surgido en las divisiones menores de Boca Juniors. Boca estaba arriba. E iba a estirar. Colazo desde el fondo. Osvaldo que le hace pivotear. Carrizo por derecha. Carrizo que encara. Pérez. Y Osvaldo. Para liquidar los estudiantes. 2 a 0 estaba Boca. Antes del cierre. De la primera parte. Gran maniobra ofensiva. Que había arrancado en su propio campo y por izquierda. Que seguía por derecha. Y que terminaba con la definición de Osvaldo. Boca levantaba su nivel en el campeonato local. Y aumentaba la diferencia. Con este gol de Franco Cristaldo. Otro de los del club. 3 a 0. Ganó Boca ante Estudiantes. ¿Qué les dio Daniel Osvaldo? No, bueno. Era un jugador. Es un jugador. Que implica. Muchísimas cosas. El entorno. Como jugador. Nos daba un salto de calidad. De jerarquía. Y bueno. Nos respondió. A mí me respondió muchísimo. Bueno. Tengo mucho cariño. Es un chico que ha dado la cara por nosotros. Por el grupo. Ha hecho una amistad con todos. Y bueno. Lamentablemente. Tuvo algunas situaciones personales. En las cuales. Tuvo que inmigrar. Pero nos dio un salto de calidad. Alegría. En los entrenamientos. Seriedad. Cuando había que trabajar. Como profesional. Siempre. Me respondió. Y estuvo a la altura. De lo. De lo que la camiseta de Boca. Implica. Con Osvaldo. Y un partido especial. Porque enfrentaba Huracán. Así llegaba el equipo del Vasco. A Parque de los Patricios. Osvaldo. Debutó con la camiseta del Globo. Partido. En el que Boca. Quería. Recuperar la punta. Además de seguir con puntaje. Lidera en la fase de grupos de la Libertadores. Meli. Le empezó. Osvaldo. Y un pase. Gol exquisito. Para Marcelo Meli. Osvaldo. Orilo grita. Meli. Sí lo celebra. Boca le ganaba. Los 24 minutos del primer tiempo. 1 a 0. A Huracán. Otra vez Boca. Al igual que en la fecha pasada. Ante Estudiantes. Mostrando. Velocidad y precisión. En las transiciones de defensa-ataque. La manera en la que pone el Pío Osvaldo es deliciosa. A 3 del cierre. Nuevamente Meli. Luchándola. Caleri. Meli. Y el 2 a 0 para Boca. Fecha 8. Y ante un central que dejaba la senda victoriosa. Y un San Lorenzo que no sumaba de a 3. Boca. Volvía a recuperar la punta. Novena jornada. La bombonera volvía a estallar. Enfrente estaba un nuevo a Chicago que no había ganado hasta esa altura del campeonato. Parecía sencillo. Fue realmente imposible de superar Chicago. Por los travesaños, por la actuación de el oso Alejandro Sánchez. Por más que insistió Boca, no pudo vencer al Torito de Mataderos. Esta es fenomenal de Sánchez ante la tijera de Andrés Chávez. Boca empató 0 a 0 en la bombonera. Y volvió a ceder la punta. Que a esa altura era de San Lorenzo Almagro. Fecha 10. Boca ya sabía que tenía que jugar con River los octavos de final de la Copa Libertadores. Visitaba Lanús. Enfrente. Un viejo conocido. En los primeros instantes del partido, Boca la pasó mal. Ante el equipo de Guillermo Barros Esqueloto. 40 segundos. Víctor Ayala aventajaba a Lanús. Tras una gran jugada colectiva por derecha. El paraguayo le daba el golpe a Boca. Recordemos que Sara seguía en la valla por la suspensión de Agustín Orión. Tras aquella fractura a Carlos Bueno. Pero Boca se asentó en el partido. Y tuvo una muy buena labor. Pérez. Y este cabezazo del Pachi Federico Carrizo. Para descolocar a Monetti. Y así empatar el partido. Boca se acomodó en el juego. Y quizá hasta ese momento del campeonato haya jugado su mejor partido. Sobre todo en la segunda parte. Bien defensivamente. Y otra vez muy rápido. A la hora de atacar. Osvaldo le inicia. Pavón. La culmina. Empezaba a aparecer el chico. Que Boca le había comprado a Talleres y que había estado a préstamo en la B Nacional en Colón. En ese momento el Vasco confiaba plenamente en Cristian Pavón. Y este le daba la victoria a Boca. Sobre el final. Tras la pisada de Caleri. Aparece esta falta. Sobre el uruguayo Lodeiro que él mismo pide el penal. Más allá de las protestas sobre Cherique. Penal para Boca sobre el cierre del partido. El uruguayo Lodeiro se hace cargo. Y marca el 3 a 1. Boca. Nuevamente puntero. El campeonato jugada a 10 fechas. Tercer bloque de este especial. Y es el momento de ver, creo yo, el momento más importante para el hincha. Esa seguidilla de Boca-River-River-Boca. Tres partidos que se jugaban. Pero este por el torneo local. Boca le ganaba 2 a 0. Y la fiesta Genese se mostraba de esta manera. Era un partido de campeonato. Un partido en el cual nosotros ganándolo íbamos a estar ahí arriba. Venciados a tu clásico rival. En tu cancha. Con tu público. Y costó, como todos. Como todos los clásicos. En este 2015. Sin ser un juego vistoso. Fuimos superiores. Y bueno, el marcador se abre faltando pocos minutos. Explota la bombonera. No cabe un alma. Se nos viene el superclásico del fútbol argentino. Boca primero. River segundo. Ya se viene el equipo de Gallardo. Señoras y señores, encabeza la fila Barobero. En la bombonera aparece River. Va a explotar la bombonera. Señoras y señores. Aquí está Boca. Aquí está el equipo de Roborrena. El puntero del campeonato. En la previa. También. A los otros superclásicos que se vienen de la Copa Libertadores. Boca el puntero. River el segundo. El saludo entre a Roborrena y Gallardo. Osvaldo y Barobero que se dan la mano. Señoras y señores. Nos preparamos para vivir el superclásico. En la vuelta de Agustín Orión al arco de Boca. Tras la suspensión. Monzón. ¿Qué pasa? Lodeiro. Monzón. Hasta el fondo. Monzón levanta el centro. El segundo palo. Palo. Machori que se duerme. Se los acaba de perder. Justo Carrizo tapó. Barobero. Lodeiro. Salva Maidana. Señoras y señores. Qué buena llegada que estuvo Boca. El partido sigue 0 a 0. El centro es de Lodeiro. El segundo palo. La bajó Burdizo. El rebote. Meri que quiere. Aquí está el Cata. El Cata Díaz se queda en el área. Insiste Boca por el primero. Burdizo que pelea. Burdizo que lucha. La buscará Osvaldo. Mete Osvaldo. Burdizo. Osvaldo. Palo. El palo. Salva River. Se lo ha perdido el loco. Daniel Osvaldo. La mejor llegada de Boca en el partido. Abre Meli. Se viene el Pachi. Por adentro Meli. Por adentro Osvaldo. Ataca a Boca. Buena pelota de Carrizo para Meli. Meli adentro para Osvaldo. Casi en contra. Pechela. Hay tiro de esquina que favorece a Boca. Todos del equipo del Vasco. Mora. Mora. Por encima del travesaño. En el tiro libre. La primera para River. Toca Boca. Allí pidiéndole a Carrizo. Ataca por derecha. En cara a Carrizo. Se mete en el área. Puede disparar Carrizo. Lindo centro. Chávez. No se puede creer. No se puede creer Chávez. Lo que se ha perdido Boca. Qué buena jugada que había armado Carrizo. Qué bien que la había dejado correr Lodeiro. Ataca arriba el Condriuzzi. Se viene Teo. Aquí Teo por la izquierda. Teo. Y la pelota para Sánchez. Travesaño. El travesaño juega a favor de Boca. Lo tuvo el uruguayo Carlos Sánchez. A 10 del final del primer tiempo. El tiro libre Lodeiro. Es que la mete finalmente. Es Carrizo. El centro del patch. El cabezazo. Barobero. Se queda con la pelota. Cuando intentó por arriba Boca con el loco Baldo. El despeja hacia el medio de Rojas. La buscaba adelante Teo. Aquí el disparo de afuera. ¡Mora! Orión, 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 Orión. Sensacional. Espectacular el arquero. Como para hacerlo un monumento. La bombonera Agustín Orión. En el día de su vuelta al arco de Boca. Salva el Ceneise. El córner Mora. El que espera es Maidán. El que espera es Pechela. ¡El palo! ¡El palo! El palo de Orión ante el córner de Mora. ¡Mora! Cerrado le pegó el uruguayo. A la cancha Gago. Afuera Chávez. Veremos dónde se para Fernando Gago. Se ha dado un delantero en el equipo de Robarrena. Por eso la bronca de Chávez. Carrizo. Carrizo jugó. Gago que la tiene. Gago que busca el área. Maidana que despeja. El rebote. El Odeiro. Qué cerca que estuvo el uruguayo de marcar. Ahí nomás. Del palo izquierdo de Baro. Overo. Vuelve a llegar Boca. A la cancha Pavón. Ya está en lugar de Carrizo. Cristian Pavón. Es el momento de Pablo Pérez. En el equipo de Robarrena. El centro al área. El que despeja es Maidana. Allá la va a buscar. A pelearla. Monzón. Quiere Pavón. Gana Pavón. Desborda Pavón. Mete el centro. Baro Velocel. La cachetea. Sánchez. Para que se salve River. Pelota a la izquierda. En el despeje. Aguantando. Resistiendo. Mamana. Luchaba Cavenagui. La perdió Cavenagui. Linda pelota. Ahora de Odeiro para Osvaldo. Se viene Boca por derecha. Osvaldo. Y el centro. Gol. Pérez. Le queda Pavón. 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 Gol de Boca. Gol. Gol de Boca. A los 39 minutos apareció el pibe. Cristian Pavón. El que recién había ingresado. Para superar a Baro Vero. Fundamental. El puntazo de Pérez. Para estirar a la izquierda. Pavón. Boca 1. River 0. Quiere más Boca. No estaba bien parado River atrás. Gago. Pérez. Lleva a Pérez. Lodeiro acompaña. Pérez que sigue la personal. Pérez. El taco para Lodeiro. Lodeiro mano a mano. Puede estar el segundo. Tapaba a Baro Vero. Le queda Pérez. El segundo de Boca. El segundo de Boca. Pérez. Gol. 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 De Boca. Pérez. Pérez llega al área. Pérez define. Otro que ingresó. Otro cambio del bajo que da resultado. Antes Pavón. Ahora Pérez. Boca 2. River 0. Va a ganar Boca. Se va a terminar en la bombonera. Mira su reloj. Patricio Lustó. Gago. Gago que la mete. Osvaldo por el tercero. Osvaldo. La pelota que cruza todo el arco de Baro Vero. Vuelve a salvarse River. El despeje como puede de mallada. La vuelve a ganar Boca en el medio. Señoras y señores. Final. Así lo dice Lustó. El superclásico del fútbol argentino. Es para Boca. Le ha ganado a River. 2 a 0. Ganó el equipo de Robarrera con goles de Pavón y Pérez. Boca es el dueño del superclásico. Boca además es puntero del campeonato. Y la historia sigue. Y vamos a seguir mostrándote partido a partido qué es lo que hizo que Boca sea el campeón de este torneo local 2015. Venía de su partido más importante. Por lo menos para los hinchas. Ganó el superclásico. Se iba a Bellaneda y empataba. Con Independiente 1 a 1. Trae la derrota ante River en la ida por la Copa Libertadores. Hasta Bellaneda llegaba a Boca. Pizano la ponía en el área. Albertengo definía ante Sara. Un Boca que no presentó a la mayoría de sus titulares. Pensando justamente en la revancha frente a River. Sara fue en salida. Rolín, Burdizzo, Monzón, Meli, Bravo, Castellani, Martínez, Caleri, Chávez. Eran los titulares de Boca que llegaba al empate a través de Guillermo Burdizzo. 1 a 1. Fue el resultado en el Libertadores de América. Y nos vamos a meter en el momento más complicado de la historia de este Boca campeón. Venía de quedar eliminado en la Copa Libertadores. Y además de eso, perdía dos partidos seguidos por el torneo local. En duda su técnico y en duda todo lo que tenía que ver con el mundo Boca. Lo vemos. El panadero Gate generaba esta imagen sin público de la bombonera. Y un Boca golpeado en el suelo. No solamente por la eliminación en la Copa Libertadores. También por Aldo Sivi. Que a los 7 minutos ya le ganaba 1 a 0 con gol de Matías Lecky. Pablo Díaz sanciona un penal. Que dejaba alguna duda. Osvaldo se hace cargo. Recto la pelota. Osvaldo abre el pie derecho y la tira afuera. Más problemas para Boca. No pegaba aún el equipo de Robarrena. Seguía abajo ante Aldo Sivi. Recordemos, ya estaba afuera de la Libertadores. Eliminado por River. Tras el escándalo en la tribuna. Para colmo, en el segundo tiempo, aparece Roger Martínez. El colombiano para definir con derecha. Sobre el palo derecho de Orión. Y así Boca perdía 2 a 0. El fastidio de Gago. La bronca de Boca. En apenas... Días, semanas, todo lo bueno se fumaba. Boca era otro para cerrar este golazo de Ángel Vildoso. Dándose el gusto de marcar en la bomonera. El hombre del equipo marplatense, tras un grosero horror de Monzón que va hacia su propio arco. Vildoso. Boca perdió 3 a 0 entre Aldo Sivi. Perdió la punta también. Así llegaba hasta Liniers. Con un arroba rena que ya era observado de mala manera. Cubero de cabeza. A los 25 minutos del segundo tiempo. Ponía a Vélez 1 a 0 ante Boca. Estamos ubicados en la fecha 14 del campeonato de primera división. Es el momento de que aparezca Sad. A 5 minutos del final, Pavone estira la diferencia. Boca seguía golpeado en el suelo. Con esta derrota, quedaba tercero la tabla. Uno de los últimos 9. Quedan eliminados de las Libertadores. El partido en la bomona no termina. El grupo estaba muy golpeado. Y viene un cimbronazo. Vienen temblores futbolísticos. Porque caen con Aldo Sivi y con Vélez. ¿Fue muy duro todo eso? Sí, fue duro el tema de Libertadores. Pero también fue duro jugar aquí en casa sin público. En un partido que en un primer tiempo, ante Aldo Sivi, hicimos un muy buen primer tiempo. Tuvimos muchísimas situaciones de gol. Un penal errado. Bueno, ellos nos completan una pelota parada. Pero bueno, perdimos. Después fue a Vélez, que en el cual el partido con Vélez fue un partido parejo. Y que también se termina definiendo en los últimos minutos. Pero son dos derrotas. Hubo charlas, hubo diálogos. Y por suerte recuperamos la senda victoriosa ante Ñun en casa, sin público. Con un resultado muy contundente. Otra vez sin público. El castigo permanecía. Boca ante Ñun y el casta Díaz. Un ex central le marcaba la lepra. De tiro libre. El capitán de Boca aventajaba al equipo de Arroba Reina, que ya no tenía Osvaldo. Entre sus titulares empezaba a despedirse el loco. El que había revolucionado por un momento el mundo Boca. Ya había quedado atrás su paso. Bentancur era uno de los nombres en los que confiaba a Arroba Reina. Y otra vez, Palacios. Con efectividad. Como titular en este partido ante Ñun. Marcaba a los cuatro minutos del segundo tiempo el 2 a 0 favorable al equipo de Arroba Reina. Después Caleri. Boca ya goleaba al rojinegro. Una mala salida de Posernik y de Víctor López. La presión de Boca sobre el final del partido da resultado. De esa presión llega el penal. Que sanciona Diego Ceballos. El penal sobre Caleri. Que cambia por gol el negro Andrés Chávez. Boca para levantar su imagen y para mejorar en la tabla. Le ganaba 4 a 0 a Newell Solboy de Rosario. Fecha 16. Volvía al fútbol tras la Copa América. Boca visitaba Junín. Para enfrentar a Sarmiento. Pase hermoso de Pérez. Y otra vez Palacios. El Tucumano. Qué importante que ha sido Palacios en algunos partidos puntuales del campeonato. Este es uno. Como había sido también ante Olimpo. Uno a cero ganó Boca y volvió a la punta. Todo este estadio se ponía de pie. Se emocionaba y aplaudía. No porque Boca le ganaba a Quilmes. Sino porque después de 11 años volvía uno de sus grandes ídolos. Carlitos Tevez. El Apache volvía a la bombonera. La rompía. Y el público lo disfrutaba de esta manera. Llega Boca Quilmes. Ahí te agrego a alguien. Sí. Que es muy importante para el semestre. Se van 4 jugadores. Llegan 2. Tobio y Carlos Tevez. Boca Quilmes. Tevez después de lo que fue su actuación en la Copa América. Sin pretemporada. Continuando la temporada formal de él. Juega. Arranca. ¿Qué le digo a Carlos Tevez desde ese momento? Desde que llega. Carlos. Ustedes ya en un proceso de plantel con temporada comenzada. O sea, con la continuidad de ese segundo semestre. Sí, bueno. Carlos nos da ese salto de jerarquía. Viene en su mejor momento. Siendo figura en Champions, en Liga Italiana. Compitiendo en partidos de mucha trascendencia. Y genera el revuelo que ha generado. Su llegada al club. Los entrenamientos, las salidas en micro. La cantidad de gente que acompaña al plantel. Y en lo deportivo, ese salto de calidad, de jerarquía. Que nos da la posibilidad de saber entendernos. De que se vayan conociendo, conociéndolo a él, él a nosotros. Y bueno, fue el primer partido. Una victoria también, creo que merecida. Costosa, pero merecida. Y bueno, a partir de ahí, creo que recuperamos la punta también. No hay mejor día como este. No, no, no. No se compara con nada. El día esperado, el día soñado para todos los hinchas de Boca. Volvía una tarde de sábado, 18 de julio. Aquí está él, con la 10 en la espalda. La que vistió Maradona. La que el último tiempo había sido de Riquelme. La de él también, la de Carlos Tevez. La de aquel campeón de la Copa Libertadores 2003. Intercontinental del mismo año, venciendo al Milan. Campeonatos locales, Copa Sudamericana. Volvía a lo grande, tras haber jugado la final de la Champions League con la Juventus ante el Barcelona. Este Tevez, que de a poco se insertaba en el fútbol argentino, con el apoyo de su familia. Volvió a los 31 años. Podría haberse quedado en Europa. Decidió regresar a su país y a su club. A Boca. Palacios, otra vez. Protagonista de un triunfo de Boca. Mano a mano ante Walter Benítez, el tucumano. Para que festeje Diego también en el palco. En la vuelta de Carlitos Tevez. Boca ganaba ya un a cero. Allí Tevez por izquierda. Véanlo. Disfrútenlo. Benítez salvaba a Quilmes. Tevez. Hacía explotar a la bombonera. Deliraba al pueblo zeneise. Por esta figura del fútbol mundial. Boca en ventaja ante Quilmes. Un a cero. Boca en la punta del campeonato. Y otra vez Carlitos protagonista. Aquí. El arquero Benítez. Para sacarla. Toques de distinción, de calidad, de magia. Las del Apache. Caleri. Palacios en acción. Caleri. Caleri y Tevez. Empezaban a conocerse. A entenderse. Y ya le empezaban a dar funcionamiento a Boca en ataque. El travesaño impidió que la jornada sea perfecta para el 10 de Boca. A los seis, casi siete del segundo tiempo, la jugada arranca en izquierda de la defensa de Boca. La corrida de Palacios. Caleri piensa que Tevez siempre está por izquierda siguiendo esa jugada. Hasta que en el rebote hace esto. Sensacional lo de Jonathan Caleri. Un gol que recorrió el mundo. Rabona. Y en boquillada. Todo junto. Primero para destacar. La sencillez de Caleri. Y las ganas de que Tevez también sea parte de la jugada. Porque él quiere dársela a Tevez. El rebote en Morales favorece al propio Caleri. Que con repentización hace esta rabona deliciosa. Que quedará en el recuerdo. Boca se ponía 2 a 0. Sí, Diego. Si hasta vos decís que fue un golazo de esa manera. ¿Quién lo puede dudar? A los 13. Descontaba Quilmes. Le metía un poquito de suspenso a la bombonera. El gol era de Canelo. Boca ganó de todas formas. Boca seguía en lo más alto. Con esta victoria ante Quilmes. El día del regreso de la gran figura. A medida que vaya pasando el partido. Me voy acostumbrando más. Y bueno, la verdad que contento por el recibimiento de la gente. Y porque mis compañeros hicieron un gran partido. Parada brava la que tenía Boca en Córdoba. En el mar Alberto Kempes. Enfrente Belgrano. Rival que se ganaba se prendía. Complicado el equipo de Sielinski. Complicada fue la noche para Boca. Más allá de haberse puesto en ventaja a los 36 minutos por este gol de Fernando Gago. En el área. Como si fuese un delantero. Y con zurda. Para que Boca se ponga 1 a 0. En un partido complicadísimo. Porque Boca terminó con 9 por las expulsiones de Pablo Pérez y Gino Peruz. Si lo aguantó en Córdoba y ganó. El partido en Córdoba donde terminan con 9 hombres. Sí. La expulsión de Pablo Pérez y Gino Peruz. Y muchos habló de la expulsión de Pablo Pérez. Lo que habían charlado. Lo que habían conversado. Fue una demostración muy grande de carácter. Y jugamos 30, 35 minutos con dos jugadores menos. En el fútbol argentino es muy difícil. Allí todos entendimos de qué se trataba el partido. Cerramos filas. Defensivamente nos manejamos bien. Mantuvimos la línea defensiva bien alta. Y provocamos que Belgano terminase o finalizase las jugadas con centro al área. Y nosotros teníamos dos centrales que van bien de arriba. Palmo a palmo con San Lorenzo. Se peleaba el campeonato para Boca. Tevez. Nuevamente titular. Anteunión era el juego. Caleri lo abría. Un Caleri implacable en el área. Para definir rápidamente. El desborde de Palacios. Se dieron cuenta cuántas veces participó Palacios en el campeonato. Y así ganaba Boca 1 a 0. Pelotazo largo. La defensa de Boca muy mal parada. Orión va con todo. Casi igual que Antebueno. En este caso frente a Gamba. Tras algunas dudas de Bariño. Ayudado por sus asistentes. Penal y roja para el arquero. Tercera expulsión en el campeonato. Para Agustín Orión. Que había visto la roja. Frente a Temperley. Y San Martín de San Juan. Dudó mucho Bariño. El enojo de Roba Reina. Penal que patea Malcorra. Ya ante Sara. Que no pudo evitar el gol. Con 10 boca. Y 1 a 1 en el juego. No solamente empatado. Muy mal acomodado. En defensa. Así estaba Boca. Grosero error del Cata. Que cambiaba. Por gol Mauricio Martínez. El buen mediocampista. Que presentó Unión en este campeonato. Empezaban los inconvenientes para Boca. Y las dudas también. A Roba Reina que quería. Tranquilizar a su equipo. Que se iba al vestuario. En desventaja. Arriba Unión. Lo disfrutaba San Lorenzo. El equipo de Bausa. Pero. Caleri primero. Y en el rebote. El. Carlitos Tevez. Que anota. Su primer tanto. En campeonato. De primera. En su vuelta a Boca. Un Boca que también pensaba. En la Copa Argentina. Ya en ese momento. Y que volvía a tener problemas. En el fondo. No la pueden sacar. Una. Dos. Tres veces. Tres veces. Y anota Brites. Emanuel Brites. El defensor de Unión. Para. Volver a poner en ventaja al Tate. Tres a dos. Se veía abajo. Boca Juniors. Que a los 42 se encuentra con el empate. Gran cabezazo de Jonathan Caleri. Frentazo perfecto. De otro hombre fundamental. En este título. En esta campaña. El centro preciso. De Gago. Y era tres a tres. Y era aguantar. Boca estaba con diez. Recordemos. Pero no se supo defender el equipo de Robarrenna. Y ya con el tiempo. Justo. Gamba. Gamba. De cabeza. Un golpazo para Boca. Cuatro para Unión. Tres para el equipo del Vasco. Boca perdía la punta del campeonato. Que quedaba en manos de San Lorenzo. Así llegaba hasta Sarandí. Para enfrentar a Arsenal. Un Tevez que empezaba a recibir. Por todos lados. Y Boca que con Pérez. Con Pablo Pérez. Se ponía un a cero ante Arsenal. En el complemento va a estirar. Boca. Porque Tevez. Es esta clase de jugadores. Que no da por perdida una. Fue hasta el fondo. Le ganó. A Sarulite. Metió el centro. Caleri. Recibe el pase de Tevez. Y anota. Observemos de nuevo lo que hace Carlitos. La gana. La lucha. Pone el centro. Pase gol. La dupla de delanteros. Que ponía Robarrenna en cancha. Daba mucho rédito. Sobre el final. El suspenso. Porque Fernando Luna. Descontaba. Para el equipo de Sarandí. Boca ganaba en el viaducto. Dos a uno. Pero seguía en el segundo puesto. Ya que San Lorenzo volvía a ganar. Otra vez en la bombonera. Y ante Godoy Cruz de Mendoza. Fecha 21. Con el apoyo. Para Tevez. Con un Boca que quería reencontrarse con el triunfo en su casa. Sara que seguía como titular. Salvaba. Y después Burgos. El defensor del equipo mendocino. De manera increíble lo perdía. Boca tenía que ganar. Para no perderle pisada. A San Lorenzo Almagro. Sin embargo estaba claro que. En los primeros minutos del partido. El que era más era el tomba. Aquí la falla. El desperdicio de Gastón Jiménez. El zurdo. Con un Boca muy mal parado en defensa. Peruzzi, Rolín, Díaz, Colasso. La integraban. Sara en el arquero. Boca la pasaba muy mal. Sara otra vez. Da rebote. Fernández quiere aprovechar esa pelota. Pero estaba adelantado. Jugaba mal Boca. Lo superaba Gode Cruz. Pero no en el resultado. Fernández otra vez. Sara abajo. Pedían penal pero dijeron que no. Laverni miró para otro lado. Y así Boca. Logró la ventaja. Meli. Tras el centro en el tiro libre y de cabeza. Para la ventaja. Quizá inmerecida. Pero ventaja al fin. El centro de Carlitos. Tomá. Meli. Palomita para el gol. Y en el segundo tiempo. Penal. Que sí sanciona la Verni. Falta sobre Herbes. La infracción cometida por Jerez Silva. Que sí existió. Tevez. Se hace cargo del penal. Y lo cambia por gol. Más allá de esta victoria. Boca. Lo perseguía. Al equipo de Bausa. No podía alcanzarlo. Porque seguía ganando San Lorenzo. Hasta la plata fue Boca. Una tarde de sábado. Conteve ya con signos de dolencia. No paró en todo el año Carlitos. Juventus. Selección. Copa América. Todos los partidos de Boca en Copa Argentina y Campeonato. El partido se presentó duro. Queda claro con esta pierna muy fuerte de Oliver Benítez. Que ve la roja directa de parte de Ceballos. Con los dos pies para adelante ante Cuba. Fue Benítez. En el bosque. Aparece Gago. Carlitos Tevez. También. Este disparo que llega a sacar Navarro. Boca jugaba un día antes que San Lorenzo. Le podía meter presión al equipo de Bausa. Tevez de tiro libre. Y Navarro que la sacaba. Carlitos siempre protagonista. Dos minutos del segundo tiempo. Los problemas defensivos de Boca de siempre. Mazola los capitaliza. Hace lo que corresponde. Luda Orión. Quien volvía al arco titular de Boca. Y anota el ex hombre de Independiente y de Instituto de Córdoba. Catadías lo seguía de atrás. Con diez recordamos estaba gimnasia. Con diez quedaba Boca porque Caleri sonsamente reacciona. Y le mete un codazo a Barzotini. Expulsión. Pero Boca tiene que ir a buscar el empate. Lodeiro. Tras el córner corto de Tevez. Catadías. El rechazo. Gago sigue la jugada. Lodeiro. Y el gol de Boca. El empate. El uruguayo. Que volvió a tomar confianza. De parte agarró a Reina. Empataba el partido. Se recomponía Boca. Sobre el final. Esta durísima entrada. De Maxi Coronel. Otro más que va con los dos pies para adelante. En este caso sobre Peruzzi. Peligrosa entrada. Tevez. Pérez. Carlitos que aguanta todo. Gira ante oreja. La sostiene. No se la pueden sacar. Tevez que prueba de afuera. No se le daba. Fue Boca a buscar el triunfo. Con Gago. Palacios y el centro. Y el gol es de Chávez. El negro Chávez. Sobre la hora. Minuto 45. Boca ganó la plata. Y volvió a la punta. Porque San Lorenzo empató con Banfield. Fecha 23 de este torneo local. De este torneo largo. Y se disputaba la punta del campeonato. Estaba primero Boca y segundo San Lorenzo. Y se enfrentan acá. En la bombonera. El ciclón y el Genese. Con gol de Mauro Matos. Para desilusión de la gente de Boca. Pierde la punta. Y San Lorenzo queda puntero del campeonato. Mirá. Que se jugaba. Que no. Que era fecha FIFA. Que Carlitos iba con la selección. Que Gago tampoco estaba. Con toda esta previa. Boca en la punta. Ante el segundo San Lorenzo. En los escritorios. Ya aventajaba el ciclón. Al Ceneise. Aparecía el equipo de Bausa. Detrás de Boca. Y con una Ortigosa que. Había jugado para Paraguay. Menos de 24 horas antes. Y se sentó en el banco de los suplentes. La apuesta de Bausa. Que le va a dar resultado. Villalba por la derecha. Ganando en la espalda Colasso. Orión que aparecía. Boca tenía la pelota. Y probaba a Torrico. Un remate desde afuera. La bombonera estallaba. Bentancur. Era el que se acercaba. Al arco de San Lorenzo. Partido para la polémica. Que se agigantaba. Con un planchazo. Enorme. De Mario Yepes a Sebastián Palacios. Echenique miró para otro lado. Se habló en la semana. De si se jugaba o no por fecha FIFA. Se habló también del árbitro. Caliente estaba. El clásico. Recordemos. Que en el historial San Lorenzo aventaja a Boca. Aquí otra falta de Yepes. Y Echenique que se desentiende de la tarjeta roja. Debió haber quedado con 10. El ciclón. Hubo de regalo Yepes. Como vimos a lo largo del campeonato. Hubo desinteligencias defensivas en Boca. Blanco estuvo a punto de capitalizarlas. Orión gateando llegó la pelota. Boca quería ganarlo. La imagen es clara. Todos a Lorenzo se defendía. Aguantaba el 0 a 0. Era lo que fue a buscar. En verdad. Tobio luchaba. Centro del segundo palo. Caleri. De cabeza por encima del travesaño. Lo perdía el delantero. Boca encuentra espacios. Otra vez con Palacios. Recordemos que era la primera vez que no estaba Tevez en la cancha. Palacios por arriba del travesaño y el lamento de todo el estadio. Es el momento de Matos. Por Cauteruccio. Y también de Ortigosa. El mismo que un día antes había jugado en Chile. Para aguantar, para tener la pelota. El patón se salió con la suya. Chávez por Palacios. Ese era el cambio. Si Palacios venía jugando bien Vasco. Quedó la incógnita. En la noche de la bombonera. Blanco. Y un aviso. Porque llegaba de frente a Role, pero lo desperdiciaba. Estaba abierto el resultado. 44. Algo más podía pasar. Boca iba con los pelotazos. El rebote le quedaba a Meli. Torrico. Salvaba a San Lorenzo. Boca quería ganarlo. A San Lorenzo le servía el empate. Sin embargo, en la salida. Bentancur. Mira para adentro. La pisa. La vuelve a dominar. Y se la regala finalmente a Matos. Y este no perdona. Grosero error de Bentancur. Las ganas de salir jugando pese a todo. Cuando el reloj y el partido pedía un pelotazo hacia el campo rival. Para ir a buscar el triunfo. La falla del chico uruguayo. Matos. Enmudece a la bombonera. Boca no solamente perdía el partido. Perdía la punta justamente ante este rival. Una imagen que dejaba un incógnita grande. En Arrobarrena. Y en todo Boca. Encima. Todo esto pasaba en la previa del Superclásico. De un nuevo River Boca. Ganaba San Lorenzo a la bombonera. Y el ciclón. Era el nuevo puntero del campeonato. En la fecha 23. Con polémica. Con insultos. Y con dudas. Así terminaba Boca. Derrotado. Y nervioso. La derrota de San Lorenzo fue dura por el momento. Y por cómo habíamos jugado. Pero teníamos la fecha de clásicos a los 6 días. 7 días. Y ahí fuimos visitantes. Dimos una muestra de carácter. Conseguimos un triunfo siendo superiores. Volvimos a estar en la punta. Y a partir de ahí nosotros teníamos como principal objetivo defender la punta. Y siguen los momentos importantes. Porque Boca tenía que ir al Monumental. A enfrentar una vez más a su clásico rival. Y una vez más le volvía a ganar. Con gol del uruguayo Lodeiro. Pieza importante para este Boca campeón. Boca festejaba. Y no solo eso. Además de ganar la River. Se quedaba de vuelta con la punta del campeonato. Superclásicos. La fecha 24. Boca volvía al Monumental. Después de haber jugado este mismo año por Copa Libertadores. Ya sabía que San Lorenzo había perdido en Turacán. Un triunfo le permitiría quedar nuevamente la punta. Sí, Vasco. Todas las almas del River. Van a ver el equipo de Gallardo. Que era, además, el campeón de América. Y así figuraba en su casaca. Un estadio colmado. Un River que por el campeonato... No peleaba demasiado. Pero enfrente tenía a su clásico rival. A los primeros segundos... Se da la noticia. Gago cae solo. Rotura del tendón de Aquiles. Para el mediocampista de Boca. Se lesiona... Trotando. En medio del partido. Perdió un hombre... Importantísimo el Vasco para... Su pensamiento. Y para su idea de juego. Lo tenía que reemplazar. Se me cortó el tendón, dice Gago. El cambio es... Afuera Gago. Adentro Lodeiro. Sabía que la lesión iba a ser grave. Fernando no es... No es un jugador que se quede... En el piso. Y por la seña de dolor. Y en tratar de hacer la modificación... Para ver que era lo que más nos convenía... En ese momento. Ya habíamos trabajado... También durante la semana... Algunas... Algunas opciones. Porque bueno... Fernando venía de la selección... Con... Con Carlos... Con... Con Nico que había llegado antes... Y bueno... Venía con... Con mucho... Muchos minutos encima. Fue un partido de pierna fuerte. Fue un partido en el que Poncio... Debió haber sido expulsado. Pero Herrera... No le mostró la roja. Todos metieron. Todos pusieron. Poco se jugó en el Monumental. Hasta que a los 18 minutos... Pelotazo largo de Tobio. Palanta... Desde atrás sigue la jugada. Palacios interviene. Tevez quiere. Lodeiro. El mismo que había reemplazado a Gago. Al lesionado Gago. Le da el gol a Boca. El gol de la victoria. El gol que entierra... Ciertos fantasmas después... De la eliminación por la Copa Libertadores. Tevez habilitado. Lodeiro de frente y con zurda. Para que Boca... Se ponga 1 a 0 ante el River. Otra vez Palacios participando... En un gol clave del campeonato. Alario. De cabeza. Para intimidar a Orión. Boca seguía en ventaja. Esta fue... Una típica imagen del partido. La pierna abajo. La lucha. El juego fuerte. Herbes nada se guardaba. El forcejeo. Los entredichos. Poncio. Tevez. Meli. Mercado. Todos en el medio. Herrera tratando de poner orden. De fútbol. Olvidémonos. En el Monumental. En la fecha de los superclásicos. Boca ganaba 1 a 0. Y quería más. Mala salida. De Mamana. El que la entrega... Hacia adelante. Es Meli. Y desperdicia la chance. Otra pierna fuerte de Poncio. Todos le piden. Roja Herrera. El árbitro miró para otro lado. Como jugaba de regalo Poncio. Gallardo decidió reemplazarlo. A los 35 minutos del primer tiempo. Antes de que lo echen... Lo saco, dijo el muñeco. Adentro Lucho. Lucho González. Abajo el que recibe ahora es Herbes. La falta de Lucho. Parecía una batalla. Boca y River la jugaban como tal. Tevez. Tevez. En la salida del tiro libre. Monzón. Y Barbuero que se quedaba con la pelota. El desborde González. En esta espectacular Orión. Anótenla como una de las jugadas... De una de las atajadas vitales. En el título de Boca. Minuto 43. Gran reacción. Reflejos. Salvadores de Orión. Ante Alario. Dos minutos del segundo tiempo. Y River que va en busca del empate. Con su figura Sánchez. Y otra vez Orión. Para ganar su superclásico. Boca aguantó hasta el final. River sin claridad que hizo el empate. Mora. Y se va a salvar Boca. Y va a ganar en el Monumental. Estos chicos se lo merecen. Y volvió toda la normalidad. Esa victoria fue importante por el momento. Porque los demás rivales. O los demás equipos que estaban peleando con nosotros. Habían fallado. Y nosotros de visitante. En el último partido. Casi el último partido de la fecha. Dijimos presidente y recuperamos la punta. Los rivales que tenían que dar ese salto. O sacarnos nosotros diferencia. No lo hicieron. Siendo tal vez más favoritos que el eterno rival. Nosotros recuperamos la punta. Jugamos de visitante. Ganamos de visitante. Y bueno. Y a partir de ahí el objetivo era ese. Defender la punta. Ya en lo más alto. Y en el tramo final del campeonato. Boca visitaba la paternal. Un sábado por la tarde. Con Carlitos Tevez. Siempre presente. Pese a estar diezmado físicamente. Pero Tevez demuestra con esta clase de jugadas. Su grandeza. Enorme golazo. De Carlitos cuando más se lo necesitaba. Cuando peor la pasaba Boca. Cuando un fallo arbitral también beneficiaba. Alceneisi perjudicaba a argentinos. Tevez. Con este derechazo al ángulo. Inatajable para Gavarini. Leni se va a ir expulsado. Por agredir a Lodeiro. Quien lo increpó verbalmente. Por eso la reacción del colombiano. Fue una tarde polémica. En la paternal. Segundo tiempo. Y otra vez. Él. El que vino a Boca para ser nuevamente campeón. Ponía el 2 a 0. Ante argentinos juniors. Fue la tarde de Tevez. No solamente por los goles. ¿Va a sufrir Boca? Sí. Centro de lazo. La bajan en el segundo palo. La introduce. Ham. Ezequiel Ham. Otro hombre. De la película. De la paternal. 2 a 1. Ganaba Boca. Minuto 30. Y llega la imagen de la fecha. Se le va la pierna a Tevez. Ante Ham. Y el chico de argentino sufre la fractura. De Tibi Peroné de su pierna derecha. Tevez traba de una manera. Ham de otra. Antes se habían hablado. Segundos antes de esta acción. Tevez. Tevez. Dijo que no lo quiso fracturar. De ninguna manera. Pero la imagen es. Realmente. Sorprendente y asombrosa. Sobre el final. Y ya en un partido. Desdibujado. Caleri. Ponía a Boca. 3 a 1. Boca seguía lo más alto. Nunca le hice mal a nadie. Jugando a fútbol. Entonces la primera vez. Pero bueno. Ahora seguramente lo voy a ver. Y le perdón. Como se debe hacer. Ham aceptó las disculpas de Tevez. Y Boca. Jugaba sus últimos 5 partidos del campeonato. Dos seguidos le tocó la bomonera. Uno ante Banfield. Un Banfield que llegaba bien. Pero que jugó mal. Y un Boca que se animó a salir jugando desde el fondo. Con Orión. Con Tobio. Con Bentancur. Desde el arranque no más. Ante la lesión de Gago. El uruguayo Bentancur. Empezó a ganar minutos. Y a tocar. Y a jugar. Caleri por adentro. Perú se acompañó en la jugada todo el tiempo. Llega a posición de gol y anota. Boca. Le ganaba Banfield 1 a 0. Los 3 minutos ya. Observen. Por encima. Por arriba. Como Peruzzi siempre va. Habilitado. Tras la tijera. La intervención de Caleri. Peruzzi. El ex Vélez. Y Catania. Bolonia. Sumaba para Boca. Tevez. Y Lodeiro. Defendía muy mal Banfield. En la tarde de la bombonera. Bolonia salvaba al taladro. En el segundo tiempo. El disparo es de Bentancur. Bolonia que aparecía. Colazo que quería. Tevez. Afuera. Por más que lo gritaban. Lamento de Carlitos que quería cerrar el partido. Boca defendía la punta. San Lorenzo y Central empezaba a aparecer de atrás el equipo del Chacho. Carlitos. Caleri. Bolonia. Carlitos siempre lo buscaba Caleri. Caleri siempre supo que una pelota de Carlitos iba a recibir. El córner. Tedri izquierda. Y la aparición es de Jonathan Caleri. Para aumentar la ventaja. Para que Boca empiece a soñar con el título. Con esta victoria ante Banfield. Ya estamos ubicados. Recordemos en la fecha 26. Del campeonato de 30 equipos. De primera división. A 10 del final. Caleri. Responde ante tanta generosidad de Tevez. Le dice Tomá y hacelo. Por eso Carlitos se lo agradece. Así como Caleri. Esperaba las pelotas de Tevez. Tevez en este caso. Le recibió de Caleri. Qué bien que le había peinado Tevez en el arranque de la jugada. Ante un Banfield desarmado. Boca. Ganó de forma contundente. Tres a cero. Y este delirio de la bombonera para su ídolo. Que se iba reemplazado. Cansado ya. En su lugar ingresaba Chávez. Un ex taladro. Otra vez de local. Otra vez en la bombonera. Ante Crucero del Norte. El equipo más flojo del certamen. Penal sanciona a Bibliano. La falta de Ramírez a Caleri. Un poco de exageración del delantero. Pero Tevez lo patea. Y Tevez lo malogra. El insulto al aire. El no entender qué pasa. Carlitos también puede fallar. Ya en la Copa Argentina le había sucedido. Tres minutos más tarde. Boca vuelve al ataque. Caleri. Lodeiro. Pase para Tevez. Y por delante se la lleva Tomasini. En busca de sacarla. De defenderla. Picó habilitado Tevez. Boca estaba en ventaja. Tomasini en contra. En un partido que para muchos iba a ser sencillo. Quizá goleada. Boca apenas ganó 1 a 0 ante el conjunto misionero. Tevez empecinado en su propio gol. No pudo vencer a Ramírez. Sobre el final. Esto debió haber sido penal para Crucero. Planchazo. Grande como la bombonera. De Cata Díaz. A Maxi Oliva. Bigliano no cobró penal. Insólito. Tevez en la personal. Y Ramírez que interviene. Boca. Por la mínima diferencia. Le ganó Crucero del Norte. Con un grosero error de Bigliano. Insistimos. Pero ganó al fin el equipo de Arroba Reina. Y seguía lo más alto. Líder absoluto del campeonato de primera división. Es el momento de viajar a Avellaneda. Boca tenía posibilidades de salir campeón. Dependía del resultado de Rosario Central y de su misma victoria. Pero fue Avellaneda. Y Racing dio el batacazo. Le ganó 3 a 1 a Boca. Y empezaban algunas de las dudas. Mirá. Era una muestra de carácter. Una prueba para el equipo de Arroba Reina. Que si ganaba. Era campeón del fútbol argentino. Con un Tevez con máscara especial. Tras. La fisura en el tabique que se le había producido en la selección argentina. Ante Racing. Boca quería de entrada con Meli. Pero no se le daba. Caleri. La acción con Pérez. Gran maniobra de Lodeiro. Zaja sensacional. Evitaba el gol de Boca. Que podía significar la ventaja en Avellaneda. Y quizá la vuelta olímpica. De todas formas Racing como último campeón. Fue al frente. Pichud. Tras no ir. Centro. Y el cabezazo. Perfecto. De el huevo. Marcos Acuña. El ex hombre de Ferrocarril Oeste. Que sentencia Boca. Que sentencia Boca. A los cinco minutos empezaban a esfumarse las ilusiones de título en la noche del domingo. De esta fecha 28. La antepenúltima del campeonato de primera división en la Argentina. Buena maniobra de Pichud. Desbordando a Colasso. Y el cabezazo limpio, certero de Acuña. Tranquilidad pedía el Vasco. Eso no pasaba en la cancha. Racing era más. que el Boca puntero. Un Boca que intentaba asegurar la pelota con un Tevez que jugó incómodo. Con esa máscara. A un toque. Caleri. Peruzzi. Meli para el gol. Se defendía Racing. Pérez también llegaba. Zaja otra vez aparecía. Boca va a recuperar la pelota a mitad de campo. Con Herbes. Y sale Tevez. El Pichi Herbes. Caleri. De cabeza. Implacable. El goleador de Boca en este título. En este campeonato. Jonathan Caleri. Gran pase de Christian Herbes. Boca tenía que ganar para ser campeón. Al menos lo empataba. Por eso el desahogo del Vasco Robarrena. Pese a lo dicho Racing era más. El travesaño salvaba Boca con este cabezazo de Luciano Lolo. Las divididas eran de Racing. Boboril se mandaba. Pou llegaba. Por adentro el paraguayo Romero. Y el Cata Díaz y la polémica. Fue mano con la cabeza para el árbitro Lutó. Fue penal a instancias de su asistente Cristian Navarro. Todo Boca protestó. El Cata fastidioso. Es penal. La pelota impacta en la mano del Cata Díaz que hace el movimiento. Después Orión salvaba de manera sensacional. Racing tenía la oportunidad de volver a ponerse en ventaja. Explicaba a todo el mundo el Cata pero la bronca y el gesto de Díaz. Primero la cara después la mano era penal. Bous hacía cargo y lo cambiaba por gol. Racing le ganaba a Boca 2 a 1 por este penal. Recordemos que si Boca ganaba era campeón en Avellaneda. Pero claro no era sencillo. Segundo tiempo. Tevez en la jugada personal en la maniobra individual no encontraba la compañía en este caso de Caleri. Colazo de afuera. El balón que se iba cerca del palo izquierdo de Zaja. Herbes veía a la roja al igual que el Cata Díaz con 9 que daba Boca. Más problemas para Robo Reina. Herbes estaba amonestado desde la primera parte. Correcto lo delustó. Sin discusión. Una muestra quizá de lo que fue el partido de Boca esa noche en Avellaneda. La falla de Tevez a la hora de definir. Y sobre el cierre Gastón Díaz que se mandaba. Hay un contacto de Tobio desde atrás. Otra vez perfecto el árbitro Racing no lo dejaba ser campeón a Boca. Le generaba suspenso el campeonato. Le daba una mano a San Lorenzo y a Central que venían de atrás. Por eso la preocupación de Robo Reina. Zaja y el 3 a 1 para la Academia ante Boca. Me voy caliente por otras cosas. No me voy caliente porque un partido se puede perder. Es que no lo podemos quedar con 9 hombres. En un partido como hoy creo que es fundamental quedar con los 11. Creo que una vez por todas tenemos que crecer. El Tigre es un equipo peligroso que iba a jugar al contragolpe con jugadores rápidos como Chinoluna y González y con buenos lanzadores como el Capo Rodríguez. Estuvimos bien atentos defensivamente. Teníamos el control de partido el protagonismo nos faltaba ese último momento un poquito más de precisión. Vino el estallido del estadio sabíamos que había hecho un gol Banfield y después nosotros convertimos terminando el primer tiempo Monzón en que convierte en pelota parada. Ya habíamos sacado la ventaja. Después el segundo tiempo fue un partido en el cual Tigre no llegó a inquietarnos y siempre tuvimos el control del mismo sin ser tan vistosos sin tener tantas llegadas pero veíamos que el contragolpe era nuestra arma y no la supimos aprovechar pero ya el partido ya cuando llegamos ante tiempo sabíamos que Banfield ya ganaba por dos goles ya veíamos que el desarrollo de ambos partidos estaba en caminar. Y llegamos a la recta final pero un final feliz para todos los hinchas de Boca porque en esta misma cancha explotada de gente recibía el Genese a Tigre tenía la obligación de ganar y lo hizo con un gol de Monzón de cabeza vamos a revivir ese gol vamos a revivir los 90 minutos pero por sobre todas las cosas los festejos de los jugadores y de los hinchas Boca campeón amigos y esta en la historia aquí aparece Boca en cabeza la fila Carlitos Tevez el capitán detrás Orión está Boca para ser campeón a la misma hora juega central ante Banfield en el Florencio Sol a la misma hora San Lorenzo frente a Temperley ya está Boca en la cancha en busca de dar la vuelta olímpica le va a pegar Lodeiro el córner para Boca no se va Lodeiro viene el centro de Carlitos buscaba Tobio el despeje le queda Rolín se queda con la pelota el arquero se queda con la pelota García toca Boca la fue de Carlitos el despeje largo y ahora la corrida de Federico González que bien que se la tiró por un costado y la fue a buscar por el otro ante Rolín cierra Tobio cuando buscaba el chino Luna se salva Boca cero a cero sigue el partido Boca quiere ser campeón esta misma tarde la bomonera frente a Tigre por eso este delirio por eso este aliento del pueblo se neice Monzón Monzón que la meta dentro González Pires que se confunde con Arzura la gana Carlitos le pega Tevez García se queda con la pelota el partido sigue cero a cero en el área Tevez tomando agua Carlitos mientras espera el córner viene al centro para Monzón ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡De Boca campeón! Monzón en el anticipo a los 41 minutos boca arriba Boca a punto de dar la vuelta olímpica Boca 1 Tigre 0 Monzón de cabeza está ganando Boca está perdiendo central en el Florencio Sola que le importa a Boca lo que suceda con el canalla Boca está arriba Boca es el campeón centro de Tevez Boca va a Rolín había falta en ataque de Caleria y tiro libre para Tigre se viene el ataque Sánchez el centro al área la defensa justa de Tobio el rebote González lo capturaba probaba Fede ya la toma el arquero ya la toma Orión Rolín Carabona le queda Tevez aquí Carlitos Tevez de final Tevez Koerner no pudo ser Carlitos no pudo ser Tevez García con lo justo el centro el centro al área Tobio que carga el rebote Meli le pegó muy mal Meli vuelve a perdérselo el equipo del Vasco Rolín que le da Caleri que la aguanta Tevez que aparece Caleri se juntan se encuentran y son productivos siempre para Boca campeón aquí Tevez Tevez de afuera lo quiso gritar la bombonera y no se le dio todos quieren el gol de Carlitos disfrutan de la magia de Tevez le va a pegar Lodeiro en el tiro libre Lodeiro otra vez año el rebote no pudo ser Boca no pudo ser Lodeiro casi Uruguayo que bien que le había pegado Lodeiro señoras y señores Boca está a punto de ser campeón ya ingresa el Uruguayo Bentancur en lugar de Pablo Pérez Boca se acerca a una nueva estrella aplausos para goleador aplausos para Caleri se va Jonathan Caleri 10 goles en esta campaña fenomenal lo de Caleri Lexol Boys ingresa Chávez Vistal en el equipo de Roborrena Caleri últimos 3 minutos y lo que agrega el árbitro Beligoy ya se viene Chávez la personal de Chávez García se queda con ese balón se acaba el partido todos esperan el final minutos restan Pentancur Lodeiro la lleva el Uruguayo el disparo el disparo de Tevez no se te da Carlitos por más que insistís señoras y señores Boca va a ser campeón del fútbol argentino por eso esta fiesta todos los celulares prendidos se va Lodeiro muy aplaudido hay aplausos para todos hoy en la Bombonera ingresa Colaso en su lugar se retira el Uruguayo se espera el final en la Bombonera señoras y señores Beligoy va a pitar Boca Boca va a festejar después de 4 años sin consagrarse en la Argentina Boca es el nuevo campeón del fútbol argentino Tevez levanta los brazos es el gran hombre de esta gesta de este título Boca vuelve a ser el campeón aquí está Carlitos aquí está la fiesta de Boca Tevez el que volvió a la Argentina para consagrarse lo logró Boca Boca es el campeón decías que volviste por la gloria por ser campeón con la intención de lograr esto dar la vuelta olímpica es diferente lo que sentiste cuando eras muy chico ahora que sos el referente del plantel no, no es igual es igual porque yo soy hincha de Boca y creo que esa sensación esa sensación de salir campeón con Boca no tiene edad no tiene edad entonces creo que es único La última Vasco Boca fue un justo campeón Sí, sí, sí Boca fue el mejor desde principio a final en un campeonato largo en un campeonato que si vos no tenés la cabeza en puesta lleva un desgaste y muchas veces baja los brazos y en este caso nosotros siempre estuvimos peleándolo desde un primer momento en los puestos de arriba Y ahora sí hemos llegado al final de este especial Boca Campeón 2015 este digno Boca Campeón 2015 su próximo objetivo esto que tengo en la mano la Copa Libertadores ¿podrá Boca? eso lo sabremos más adelante muchas gracias por estar ahí y quedate en la pantalla de Taze Sports ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!